Lleva por título, campanero. Tú no. ¡Tunos! ¿Estamos todos? ¡Estamos! Pues antes de conocernos, ¡Velíamos! Ahora que nos conocemos, ¡Velíamos! Y para conocernos mejor, ¡Velamos hasta que no nos conocemos! ¡Salud! ¿Y por qué te das tus ojeras, La flor del lirio real? ¿Por qué te has puesto de seda, Ay, campanera, por qué serás? Mira que tú eres que no sabes, ¿Cuál es la llave de la verdad? Dicen que tú eres buena, Que a la azucena te pudieras conmobar, Y dile que tú eres anonía, Te va rojando, te volando, Lo que quieres, Y tú eres de misión, Le estás buscando, Le estás buscando, Te recuerdo desde aquí de nuevo, Ay, campanera, Aunque la gente no quiere, Eres lo mejor de las mujeres, Porque te hizo Dios su fregonera. ¿Por qué separa a la gente? ¿Por qué separa a la gente? ¿Por qué la gente no va a pasar? ¿Por qué el amor no lo limpia? ¿Por qué separa a la gente? Deja el desvelo, deja el cielo por amores Tu hará de la joya Deja el desvelo desde el cielo de colores Ay, campanera Es el amante el que espera Tu la bendición de que cantar es como manda a Dios Ay, su perdonera Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias